hola chicas cómo estáis en este vídeo os traigo una colección de sandalias de moda para este verano y primavera sí sé que en la parte de europa estamos a punto de entrar en otoño e invierno pero en muchísimos países ahora empieza el calor sobre todo en la parte de sudamérica así que he visto estas preciosísimas sandalias y la verdad es que no me he podido resistir yo normalmente como os he comentado muchísimo siempre miro en las rebajas para encontrar oportunidades y en ocasiones compro algunas sandalias que quizá esta temporada no me las voy a poder poner pero las tengo guardadas porque las he comprado a muy buen precio para la temporada próxima te aseguro que si aprovechas las rebajas vas a encontrar auténticas ganas eso sí has de encontrar tu número no siempre está el número que usamos pero entre tantos modelos seguro segurísimo que hay uno que te gusta y tienen tu número hay auténticas preciosidades aparte son sandalias muy cómodas con un poquito de tacón para que se vean más elegantes pero sin demasiado para que no pierdan su comodidad estas por ejemplo en color beige y blanco super combinables estas otras en color marrón con un poquito más de tacón también preciosas ya sabéis chicas no las sandalias y los zapatos en general son mi debilidad unas en tono plateado que se ha llevado muchísimo los materiales metalizados en dorado en plateado incluso en otros colores tonos metalizados se han empezado a ver mucho esta temporada y os aseguro que la temporada próxima van a venir con muchísima más fuerza así que si encontramos unas que estén bien de precio en las rebajas hagámosnos con ellas y después están las clásicas como estas que estamos viendo que esto no pasa nunca de moda o estas negras por ejemplo esto es un fondo de armario o quizá deberíamos de decir un fondo de zapatero sí sí está el fondo de armario y por qué no el fondo de zapatero tener esos zapatos cómodos y que nos combinen con toda nuestra ropa que podamos hacer infinidad de luchos y outfit bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós